Oración poderosa para bendecir el hogar. Amado Dios, en esta oración te arbo las puertas de mi hogar para que habites en él, lo libres de todo mal y lo colmes de bendiciones, Señor. Hoy te entrego en tus manos esta casa que tú algún día me concediste. Te pido que entres en ella y te lleves todo mal, angustia o tristeza. Que la oscuridad sea reemplazada por el cálido destello de tu intensa luz y que en adelante solo reine en la compasión, la comprensión, la salud y la prosperidad. Padre celestial, hoy te abro las puertas de mi hogar para que lo habites y bendigas con tu infinita misericordia y bondad. Haz de esta, mi humilde morada, tu lugar protegido porque con tu protección de nada habré de temer. También te pido, Señor, por aquellos quienes aquí moramos, guíanos por caminos buenos y de aventura. Cada vez que salgamos de nuestro hogar, por favor, protégenos de los asedios y amenazas del mundo exterior y permítenos regresar a casa con la satisfacción del deber cumplido. Llénanos de amor y sabiduría que nos permitan seguir adelante y salir victoriosos de los retos del día a día. Y al terminar la jornada, danos la dicha de reunirnos nuevamente en nuestra casa a dar testimonio de tu entrañable bondad. Aleja las discusiones y los malos entendidos y ayúdanos a ser una familia feliz donde solo exista amor. Con mi corazón lleno de gratitud, porque sé que has escuchado los clamores de este tu humilde siervo, te doy las gracias, Padre Celestial, creador del cielo y de la tierra. Confío en que tu manto de bendición y amor infinito se pasará sobre mi hogar y mi familia, alejando todo lo malo. Amado Dios, mi alma se deleita de saber que eres su Padre y que reinas y moras en mi hogar, porque eres bueno e infinitamente misericordioso y porque quien se acerca a ti con humildad y fe siempre encuentra respuesta a sus súplicas. Te doy las gracias, Señor. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y espero que esta poderosa oración les ayude para tener siempre paz y armonía en su hogar. No olviden dejarnos en los comentarios todas sus peticiones de oración para que sigamos orando juntos. Que tengan una bendecida mañana. También los invito a que nos sigan dejando en los comentarios si están atravesando por alguna prueba difícil. No olviden que Dios siempre está con nosotros y de esta forma podemos orar todos juntos para que esta situación difícil por la que están atravesando pueda salir adelante victoriosos porque siempre Dios está con nosotros. Bendecido día, hermanos y hermanas.